Bueno, pues voy a empezar una nueva campaña. Esta vez he elegido el Dark Souls 2, que ha salido hace nada, ha salido hace un par de semanas, y le tenía ganas, a este juego le tenía ganas, muchísimas ganas, porque es uno de los juegos que más me han gustado de los que he jugado. El Dark Souls anterior, el Dark Souls 1, es uno de los juegos que más me gustaron de Xbox 360, es un juego buenísimo, es un juego increíblemente bueno, incluso diría, y ya no es que sea uno de los mejores juegos que he jugado en Xbox 360, sino que diría que es uno de los mejores que he jugado en general nunca. Y, vamos, es un juego que me encantó desde... en cuanto lo jugué se convirtió en uno de mis preferidos, y es un juego que... no sé, tiene algo especial, tiene un alma, tiene un algo que lo hace un juego muy, 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 muy especial, y muy... Yo lo gocé, lo disfruté muchísimo, y es uno de esos juegos que te dejan un buen... un gran buen sabor de boca, cuando lo acabas y cuando... y de hecho este, mientras lo estaba jugando, ya me dejó esa... ya tenía esa sensación. Es buenísimo, es para una pasada, en serio, y este pinta muy bien porque parece que han respetado el anterior, han respetado tanto el sistema de juego... vamos, de hecho parece una especie de continuación, más que un nuevo juego. Una especie de continuación con... con el mismo sistema de combate... a... a... misma estética, incluso los gráficos son... son... son muy parecidos, por no decir, idénticos. Y es algo que en este caso me gusta en un juego, me gusta cuando... la anterior fórmula es buena, cuando hagan el Dark Souls 7 u 8, pues... si entonces varían, pues me parecerá muy bien. Pero ahora mismo me hubiese fastidio que hubiesen cambiado, y que hubiese... el cambio hubiese sido para peor, en... en este juego cuando... a... el anterior era una obra maestra, una obra de arte. Así que nada, voy a empezarlo, y en serio, este... este... este juego lo recomiendo absolutamente, incluso antes de... porque lo he probado ya, lo he estado probando un poco... Y los ya... de entrada los recomiendo absolutamente por eso, porque es... continuista del anterior, es de... es de... es de la compañía Anko Bandai, que... que hace muy buenos juegos. Y tiene ese... también... le da ese toquecillo manga, que... que bueno, aquí... a... se nota que tiene esa estética japonesa, pero... tampoco... tampoco... es que influye, o... no sé cómo explicarlo, es... es tipo... a... Monster Hunter, eh... pero en plan light. Es... a... se nota ese toquecillo japonés, pero sin llegar a ser... a... tirar un juego japonés o manga cien por cien. Y... Y... y bueno, en... en general, pues eso, voy a empezar ya... Eso es una pasa este juego, y... y bueno... Tenía ganas de hacer... de jugarlo, y... Y voy a aprovechar por hacer la... el gameplay. Bueno, pues nada, nueva partida. Sí, en el sangre sí, por supuesto, subtítulos sí, información de pantalla, mostrar siempre, ajustar brillo... Eh... ajustar hasta que vea la llama de dragón... Sí, invisible. Yo ahora sí, ya está bien. Pues nada, eh... hecho. Vale, esto es la... eh... Me parece bien, no voy a cambiar nada. De la configuración. De la configuración. Quizás lo has visto. Quizás en un sueño. Una tierra deslizante, olvidada. La tierra desolada. Es... una de las cosas que más me gustaron del otro es que tenía esa... ... una atmósfera... ... sombría. Está muy conseguido, muy... Más que en cualquier otra cosa... ... un lugar... ... donde las sienes... ... pueden encendiar tu mente deslizante. Eso, más que cualquier otra cosa... ... la atmósfera... Esa de oscuridad que crea, como que todo es hostil, un mundo en el que todo es hostil. Vamos a perder todo lo que se llamó. El símbolo de la cursa. Un orgullo de la oscuridad. Tu pasado, tu futuro, tu muy luz. El símbolo de la oscuridad. No hay significado, y tú no te preocupes. Por eso, tú serás algo más que humano. Una cosa que alimenta a los seres humanos. Un holo. Hace mucho tiempo, en una tierra de piedra, muy cerca del norte. A las viejas, a las pintas de verde, y se parece a Yoda, de la verdad. Yo creo que lo llamaron Drangleic. Quizás estés familiar. No, ¿cómo podías ser? No, 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 no. Pero un día, te quedas antes de su puerta desagradable, sin realmente saber por qué. Bueno. Bonita sonrisa. Se nota que se lava los dientes con Profident. O con Colgate. O con Colgate. O con Colgate. Como he dicho esto, la intro sigue en la tónica del anterior juego, que era todo optimismo, toda esperanza, todo luz. Ya empezamos de entrada malditos y jodidos, vamos. Porque estamos muertos ya, se supone. O si no lo estamos aún, lo estaremos en breve. Suena bien. Suena bien. Por eso, es tu suerte. El suerte de la hermosa. De hecho, al principio no me ha dado la opción de seleccionar dificultad, porque este juego, una de las peculiaridades que tiene también, que es una de sus virtudes para mí, una de las alicientes que hace que me gustase tanto, y que sea tan especial. Es que ya de por sí tiene una dificultad muy elevada. Por eso hay mucha gente que lo empezará y dejará de jugarlo, porque están acostumbrados a jugar en juegos fáciles, y este no es un juego fáciles. Bueno, sí, empezamos muertos, porque ya veo que tiene los dedos cadavéricos y eso. No sé, empezamos muertos directamente. Empezamos como no muertos. Bueno, y eso, no te da la opción de elegir dificultad, porque directamente este juego se juega en difícil o en muy difícil incluso. y es una de las cosas que me gustan. Vale. Y vamos, que no es apto para cualquier persona, porque... porque eso. Porque hay mucha gente que lo empezará y será por vencido y lo dejará. Vale, aquí creo que hay algo para coger. Aquí. Y es para gente para que le guste la... de verdad los juegos, la dificultad que entrañan, porque si no... como yo siempre digo, es para... para jugar a un juego, que esté... que te lo de todo mascado, que te lo de todo hecho. Y no tenga ningún reto, no represente ningún reto, ninguna dificultad. Para eso te ves una película. Que... que es lo mismo. Vale, aquí vemos unas huellas. Vale, ahí vemos una especie de hipopótamo... hipopótamo asqueroso. Que... voy a pasar de él, de momento. Bueno, le voy a dar una leche y voy a seguir corriendo. Porque de momento no tengo ni... ni equipamiento, ni espada, ni nada, o sea... no me lo voy a cargar. Veo que por aquí también hay algo para coger, ahí abajo. Este se coge por aquí. Voy a coger objetos, piedra suave y celosa pequeña. Vale, ehm... aquí, si voy por aquí, voy a la misma... esto se vea como una bifurcación. Voy al mismo lugar donde he aparecido. Aquí hay una especie de... de bichos de... Aquí. Que puedo ir, puedo... puedo perseguirlos. Puedo perseguirlos y pegarlos, o simplemente si... permanezco aquí un... un rato, bastante tiempo... acaban atacándome ellos. Por si quiero matarlos. De momento no tengo ni espada ni nada, o sea que no. Voy a pasar de ahí. Vale, por ahí he empezado. Pues tengo que ir por aquí a la casa, eso. Bueno, y eso, una de las... los gráficos son... son chulísimos, son... son una gozada. Y como digo, son... son prácticamente idénticos, por no decir, idénticos... a los del primer Dark Souls. Que eso me gusta también. Los diseños son también una pasada. Tanto las armaduras como los escenarios, como... como de todo. Vamos, eso lo puedo decir con las buenas de... oye, no te metas con mi cara. Ah... que anda que la tuya. Anda que tu careto. Viejuna. Sí, he venido a jugar barchis. Con lo que se parecía yo. Con lo que se parecía yo. ¡Vamos a jugar barchis! ¡Vamos a jugar barchis! Sí, ¡Vamos a jugar barchis! Y se parten en el culo. Así. Me dicen que estoy que estoy maldito. Y se parten en el culo. Mi nombre Intenta recordar tu nombre Ahora mismo te lo digo y que no se te olvide Me dice la viejuna que vengo a jugar Sí, vengo a jugar el parchís contra el viejunas No tengo nada mejor que hacer En la vida Vale, ese es mi nombre Y que no se te olvide Algo es algo Hombre, un trozo de alambre Mal hecho, gracias En cuanto salga de la cabaña lo tiro Por el precipicio Sí, tú lo dices Pero yo el parecido no acabo de darle Además se lo podía haber currado un poco más Le podía haber puesto Ah, brazos y eso Vale, esto es para generar el personaje Esto, otra colabuna que tiene este juego es que te creas tu personaje Tienes una opción de personalización y eso está bien Vale, la clase Vale, la clase Hay estas clases Se puede seleccionar cualquiera de ellos Guerrero, caballero, espadachín, bandido, clérigo, hechicero, explorador y marginado El marginal este va, creo que en bolas Y nada, es para empezar Y con una cachiporra Y es para Es como para añadirle más dificultad Como para empezar con una dificultad añadida Yo me voy a coger el caballero Por supuesto Pero vamos, tenemos el guerrero Tenemos Padachín, bandido Clérigo Hechicero Explorador Y eso y el marginado Yo voy a jugar con el caballero Por supuesto Pero vamos, cada uno tiene sus habilidades Tiene sus Sus virtudes Algunos son mejores en cuerpo a cuerpo Hay otros que son mejores en Con disparos Con armas largas De largo alcance Tipo arcos, ballestas Están Los queridos Y eso, los magos Que son pues Para lanzar hechizos Pero vamos A mi el que más me llama es este Vale El siguiente que tenemos que seleccionar El obsello Vale Aquí Nos deja elegir en diferentes cosas A ver Por lo que sé Los tres primeros Estos no valen absolutamente nada De hecho El anillo este Puede llamar mucho la atención Puede ser de todos los que El que más llame la atención Pero Es una basura Porque da tan poca vida Tan pocos puntos de vida Que es Que es prácticamente inútil Entonces Aunque pueda parecer Que va a ser algo útil Que es algo Que merece la pena No merece la pena Porque De hecho Al principio del juego Prácticamente Me parece que nos dan uno igual Y es que no merece la pena Ni ponérselo Por lo que tengo entendido Porque da poquísima vida La efigia humana Pues es una efigia humana Sin más Como las que Nos acaba de dar La La viejuna Esta que se parece a yo Material de curación Pues eso Igual Le puede venir bien A gente Que acaba de empezar Porque Que no está Fonilizado con el juego Porque le va a venir bien El material de curación Pero bueno No es lo que me voy a coger yo Bueno Pues este de regreso Te manda A la última hoguera A la que tocaste A la que descansaste No me interesa Seguí de árbol de gigantes Vale Vale Yo creo que de todas De todas La que La que más Las que más merecen la pena Es esta O la semilla esta Del árbol de gigantes O el objeto predificado Por lo que sé Por lo siguiente Bueno En las cuestiones De la adversidad Lo que hace es Lo tiras en una hoguera Y automáticamente De todos los enemigos Que Que hay en esa zona En la zona de esa hoguera Van a A Es como si jugases En Cuando terminas el juego Puedes jugar en Nueva partida Plus Que es como Con una dificultad Y por lo tanto Si los matas Te van a dar más experiencia Y te van a dar mejores objetos Que al inicio del juego No te van a dar Entonces puede servir para eso Para conseguir objetos Si en determinada zona Sabes que si Esos enemigos En dificultad plus Te dan ciertos objetos Puedes usar esto Para Para conseguir esos objetos Pero vamos Que tampoco Lo veo muy útil Así en principio Porque el Juego ya es bastante Chungue por si Como para añadirle dificultad Entonces yo Esto no lo recomendaría A la mayoría de la gente Y bueno Esto sin embargo La semilla está de árbol de gigantes Sirve para que Para jugar online Porque en online Te pueden invadir Otros jugadores Y esto lo que hace Es Lo Hace que los Enemigos Creo que hace Que los enemigos De esa zona Ataquen al personaje Que te ha invadido Al jugador Que te ha invadido Entonces eso puede ser Para la gente Que va a jugar online Y eso Puede ser algo muy útil Entonces por eso Recomendaría O esta O esta de aquí Que esta es la que hace Es Te da un objeto Una Esto Una simple Masa petrificada Esto creo que Esto se utiliza En un nido Que hay aquí al lado Lo dejas Y te lo cambia Por un objeto El problema es Que el objeto Es aleatorio Entonces te puede tocar Algo bueno O te puede tocar Algo que sea Una bazofia O que no Realmente no te sirva De mucho Lo que sea Entonces es como Más aleatorio De todas formas Eso Te puede tocar Algo bueno Entonces yo O elegiría esto O elegiría esto Que de hecho Voy a elegir esto Porque voy a jugar online La otra vez jugué offline Al otro juego Y el problema es que La gente te deja Mensajes y eso Diciéndote que hay Dándote pistas Sobre trucos y cosas Y secretos Que puede haber Zonas ocultas O lo que sea Y si Juegas offline Eso no te aparece Entonces eso Me puede ser muy útil Luego también puedes Convocar gente Y eso Que eso No creo que lo usé No lo usaré mucho Porque quiero cargarme Los monstruos yo solo No quiero con otra gente Porque sería como Reducir la dificultad Y quiero Lo voy a Prefiero hacerlo yo solo Y convocar No creo que convoque A mucha gente Pero bueno Puede ser interesante Ver eso Donde es el muerto Y eso La pega que tiene Es que me van a invadir Hay otros poderes Que me pueden invadir Y bueno Me los tengo que cargar O me matan ellos O lo que sea Y puede ser un poco molesto Pero bueno Voy a jugar online Y de hecho Voy a pillar esto A la semilla del árbol gigante Para eso Para evitarla Cuando me invadan Tener esa Esa Bueno pues ya he completado La creación De mi personaje Aquí Podemos cambiar Tanto el cuerpo El tipo de cuerpo A la constitución El físico Podemos Podemos Personalizar Mil cosas Luego aquí El color Barba Podemos ponerle barba Podemos cambiar El color Podemos cambiar Bueno Tiene mucha Muchas opciones De personalización También podemos En ajustes avanzados Ya Hacerle La forma De la cara Las cejas Si están más altas Menos altas Si tienen tal forma Tal otra Los ojos Más pequeños Más grandes La barbilla La mandíbula La nariz Podemos personalizar Muchísimo En cada Y bueno Para hacer uno Más o menos Un personaje Más o menos Que se ajuste A nuestras características O al tipo de personaje Con el que queremos jugar Es muy completo Es muy completo La Interfaz de creación De personaje Esta es Muy Muy Completa Y muy Personalizable Y eso está muy bien Bueno pues Como ya he terminado Y he seleccionado todo Voy a Seguir Voy a Darle aquí A completar creación Es tu verdadero Yo Si Podemos ponerle Tipo de pelo Podemos ponerle Color de pelo Mil cotas Venir aquí Por la misma Por la misma Por la misma Para romper La cursa No No eres Diferente Debería pensar Hummm No Seguirá A chance Bueno No lo sabes Gracias por Los ánimos Y se Parten El culo Me llaman Me han dicho Que soy del montón Y que no tengo Ninguna posibilidad Y se Parte En el culo Y se Trote A la A la A la A la Pero Recuerda Hacete A tus Suelas Son Son Que Te Arran De A A De A De 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 Utilice tu soles, todos de ellos, de nuevo y de nuevo. Bueno, pues ya tengo mi personaje. Aquí tengo cosas, tengo baúles o algo así. Bueno, la forma más fácil, más rápida de romper las bachizas y estas cosas es simplemente rodar. Por encima, más que darles espadazo, es rodar y punto. Abrir. Recoger objeto, efigio humana. Vale, eso es para convertirme, como lo que me ha dado la vieja esa, que me ha convertido en humano. Antes estaba en lo muerto, ahora estoy convertido en humano. Vale, voy a hablar con esta gente, a ver, para que se rían de millos un poco. En el mundo. Puedo hacer durismo. Bueno, seguro que tiene sus encantos también. Bonumentos que visitar. Tradición familiar. La vieja mujer eran las keepas del fuego. Pero ahora, el fuego muestra señores de la fading. Y el reino es besado por holos. La vieja mujer eran hermanas. Yo me diría que hubiera un cuarto. Y el reino es un poco raro, tío. Pero bueno, de un poco raro, tío. Pero bueno, de un poco raro. Vale, ya te estoy respingando. Así que hablo con otra. ¿Puedo abrir esto? Vale, esto no puedo abrir. Importante. A estos personajes, los PNJs estos, que son personajes no jugables, se les puede agreir también. Se les puede pegar. Pero es recomendable porque en este juego no... Si te cargas uno, no vuelve a aparecer. Y se queda guardado y no vuelve a aparecer. Si matáis a estas viejas, por ejemplo, luego no vais a poder. Estas tías lo sirven para resetear luego los puntos de habilidad y eso. A las estadísticas y eso. Esto del jugador creo que es esto de aquí, los atributos. Vayáis subiendo de nivel y vayáis poniendo aquí, aumentando una característica u otra. Si no estáis de acuerdo con cómo habéis subido el personaje, donde habéis invertido los puntos de subida de nivel y todo eso, pues podéis venir aquí con las viejas funes estas y os resetean esto y podéis invertirlos de nuevo. No sé, imagino que os cobrarán almas o algo así. Y gratis no creo que lo hagan. Y eso, y se pueden... Se puede... Reubicar de nuevo esos puntos de... De habilidad de subida de nivel. Si las matáis no vais a poder hacerlo. Entonces por eso no es aconsejable. Vale, a ver cómo cierro esto así. Bueno, tú que me cuentas. De entrar a empiezo de descojonarse de mí. Vale, muy interesante. Muy interesante. Tienes que irnos a un viaje sin descojado. Bueno, supongo que si encontrías a un parque de armado. Pero si tu espacias de nuevo no se rompió, entonces podrías volver aquí. Para empezar de nuevo. Con una corta. Sino que es lo que ha dicho ella, es lo que acabo de decir yo, solo que en plan críptico. Que puedo empezar de nuevo, osea que si vengo de aquí pues eso, puedo resetear mis habilidades. Joder, me he perdido el chiste, no se que es tan gracioso para que os estén dos ratos escojando. Vale, ahora en teoría debería salir por la puerta esta, pero no voy a ir todavía. Voy a ir a por el bicho este que había aquí, el hipopótamo. Vale, el sistema de combate. Esto creo que era, es para romper la guardia y si te atacan, es más que nada y en principio llevaría un escudo. Y es para romper la guardia porque algunos enemigos se cubren y con eso les... Cuando se están cubriendo, les rompes su guardia y les puedes atacar. También, cuando te están de hacer un ataque, si lo pulsas en un momento preciso, te habrás como descubierto si puedes contraatacar. Esto del puñetado que estoy haciendo, si iba a ser un escudo sería para cubrirme y me estaría cubriendo. Y luego hay ataque rápido y ataque lento. Vale, hay una barrita verde arriba, debajo de mi vida. Eso es la estamina. Es como aguante. Eso cuando rodo y tal, por ejemplo, me quita un cacho. Si me quedo a cero, ya no puedo... Me quedo mucho más vendido, soy mucho más lento. Es como si estuviese agatado a mi persona. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de atacar. Por ejemplo, los ataques rápidos hacen menos daño, pero también gastan menos estamina y son más rápidos. Los lentos, sin embargo, hacen más daño, pero gastan mucho más estamina y... Vamos, que te dejan más vendidos. Pero también hacen mucho más daño. Voy a agarrarme al bicho este que había aquí al principio. No, lo primero que voy a hacer es acercarme lentamente. Y le voy a dar. Y ahora me largo. Vale. Hace... El bicho este hace... Cuando hace ese ataque a veces se cae. Entonces hay que ir a... Ahí. Tiene largo ya porque no tengo esta. Vale. Ahí se intenta sentar encima, amigo. Le pego otra vez. Caronazo. Vale. Cuando se cae, hay que tener cuidado que no se nos cae encima. Y ahora... Me largo. Vale. Vale. Ahora vendré hasta aquí y empezará a retroceder hacia atrás. Vale. Ahora me acerco. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Vale. Eso me da vida, las quemas estas. Vale. Va a intentar sentarse encima. Bueno. A veces cuando ves eso, se intenta... Mira, tío. Por aquí no pasa. O sea, que si nos vemos muy apurados lo podemos llevar hasta ahí, que ahí no va a pasar. Lo que hay que hacer es... Eso. Acercarme, acercarnos, que ataque y se caiga. Y luego nos alejamos. Corriendo con el B. Que se caiga. Que ataque y se caiga. Pierda el equilibrio, que es lo que suele hacer, y se caiga al sur. Bueno, así con paciencia. Tampoco hay porque... Vale, ahí. Cuando hace ese ataque, se queda muy vendido. Ahí le podemos meter un par de espadazos y... Y salimos. Y... Y rodamos. Mira, tío. Hay que tener cuidado de no quedarse ahí bloqueado. Mierda, mierda, mierda. Mira, tío, aléjate. Vale, al bicho este mereció la pena matarlo. Por la experiencia que va a dar. Y además da un objeto, da un anillo de guardia. Que es el único personaje de esta zona que al matarlo... Bueno, personaje. El único enemigo de esta zona que al matarlo... Los da un objeto. El tío debería caerse a mucho más. Pero no sé. Debe... Haberse vuelto ágil de repente. Cuando hace ese ataque, de hecho, se suele caer. Lo que puede es que ahora... No sé, no... Vale, ahí. Vale... Vale, ahí se queda vendido. Aquí le mete un par y me largo. Eso, hacer que ataque Y retirarse Vale, vale Lo que quiero es que hay que tener cuidado De que no nos atraste cuando se quede haciendo Vale, este tío ya está cagado Vale, y ahora nos da Nos da aquí un objeto Recoge el objeto Anillo de piedra Que me lo voy a ir poniendo ya Este es el jugador A ver, esto donde era inventario Reduce de forma adicional La estabilidad del enemigo Vale No puedo usarlo Porque no puedo usarlo Vale, ya está Ya me he equipado Todo lo que sea Nos ayude Para lo que sea Es bueno Se supone Por lo que dice la descripción De eso Del artículo ese Del anillo Desestabiliza al enemigo O sea que Con los hipopótamos Esto va a venir bien Vale, ahora sí Ahora ya puedo Vale, estas hogueras Son como checkpoints Aquí vamos a descansar Y podemos hacer cosas Podemos aprender Hechizos Y hacer alguna cosilla Bien, muy bien Luego tendré Frascos de estos Que son para Para la vida Y ahí se Se regeneran Se los vuelves a tener La putada es que Las suelas son sitios de descanso También puedes encender Antorchas con ellas Vale, la antorcha Es la que acabo de coger Y ahí me da la opción De encender la antorcha Que no la voy a encender Todavía Y eso Luego tenemos Frascos de estos Que son para Colación Y si Aquí cada vez que Descansamos Se regeneran La La putada Es que cada vez que Descansamos En una hoguera Todos los enemigos De la zona Se vuelven a aparecer Se resetean Esto se puede encender Con las antorchas Esto de aquí Imagino que Si enciendo todo Se pasa algo Pero Pero no se No Lo probé Y no No hacía nada Entonces imagino Que igual Luego es para Algo para hacerlo O sea que ahora mismo No lo voy a hacer RB ataque Arma D Fijaros Que Tengo que cambiar Objetivo Vale Pues esto Estos son Como es Un tutorial Esto Pues Estos Estos son facilillos De matar Los tíos estos Vale Lo de correr Con el B Esto es como un tutorial Como estamos Al principio El juego Es un tutorial Vale Vale Si impactará un enemigo Por la espalda Hace un impacto Critico Vale Ahí vemos un hipopatano Ahí voy a irlo Ahora estoy haciendo eso La especie De tutorial Este De coger objeto Rodar Cambiar arma equipada Vale De hecho Me voy a Me voy a equipar Con la daga Que he cogido Me la voy a poner La otra mano Vale Vale Ahora puedo atacar Con las dos Puedo atacar Me puedo equipar Eso Armas A dos manos En Una en cada mano O un escudo Y un arma Armas Eso De dos manos O en cada mano Y Eso Ballestas Arcos Y cosas así Arcos como el que Estoy usando Vale Para esquivar Ese Las flechas Y eso Rodamos Ahora De momento No tengo escudo Si tuviese un escudo Me podría cubrir Pero no tengo Gema de vida Examinar Usa el objeto Vale Ponemos ahí Podemos poner ahí En la parte de abajo Con la cruceta Cambiaría si tuviese Seleccionado otros Y lo uso con la X El que tenga El que aparezca ahí Resaltado en la parte de abajo En este caso Las gemas de vida Que sirven para eso Para Vale Retrocederé Simplemente Sin movernos Ni nada Damos la B Y hace esto No me deja por aquí Ningún Carterito Vale Estos Estos fantasmas Son Son gente Que está jugando Como yo Aventureros Y a veces Te aparecen Aparece lo que están Haciendo ellos En ese momento Gente que está jugando En este mismo momento Y se ven Sus acciones Que pueden ser Útiles Puede ser algo Para saber a qué zonas Podemos acceder Y tal Puede ser algo Puede ser Que puede ser útil Vale Mover cámaras O Meda que ya lo sé Vale Esto es un Me ha llamado Cosas No bueno Lo que pide Es cosas suaves Aquí Dejamos Esto también está En el 1 Aquí dejamos Cosas Y el pájaro Esto lo que sea Que hay aquí Luego nos trae A cambio Nos trae otras Por ejemplo En el anterior Me acuerdo Cuando te envenenaban Para conseguir El antídoto Pues tenías Que dejar aquí No sé qué Era una de las maneras De conseguir el antídoto De momento Voy a dejarle La piedra esa suave Que he cogido antes Vale Piedra suave Y si dos Esa pequeña Vale Hay que hacer Lo siguiente Vale No hay que darle A usar Porque si no Lo usaríamos Hay que darle A soltar Creo Vale Y ahí ya se quedó En el sonido Si, si Que bien que eso Pues venga Para ti Y ahora Pues eso Nos habrá cambiado Corpe de ojo Rojo Roto Que Que ahora mismo No sepa A qué servirá Por ejemplo Si le hubiésemos Dejado aquí La Uno de los objetos Que pudimos seleccionar Al principio Era eso Una piedra Una especie De piedra Pues lo dejamos aquí Y al cambio Nos da un objeto Aleatorio El problema De eso Era eso Que es aleatorio El objeto Que nos da Entonces No sé Hasta qué punto Pues merece la pena Vale Vale Aquí para las Las escaleras Para descender rápido Se pulsa la B Y para subir rápido Lo mismo Se pulsa Se pulsa también La B Vale Hay tres Juegos de estas De aquí Para hacer Tutorial Este Este sería La siguiente Usar arma derecha A dos manos Vale Es simplemente Para equiparse La Nos podemos equipar Las Un arma A dos manos Y Aunque sea Un arma De una mano Y hacemos Más daño Eso es bueno Con la I Pues guarda la daga Y me cojo Esto Vale Y si quise Equiparme La daga O sea El arma Que tengo A la izquierda Que es la daga Pues Lo mismo Mantengo la I Y tengo Equipada La daga De momento Voy a llevar La La espada Y el arma Que tengo A la derecha Que es la espada Como no tengo escudo Luego ya Cuando tenga el escudo Llevaré el escudo Por el momento Vale Para saltar Eso Hay que correr El sistema De salto Es un poco Es un poco Es peculiar En este juego Hay que darle Se salta Con la Con el LS El stick Y cierta Hierba De ámbar Estoy cogiendo Estas cosas No sé Ahora mismo Para que Sirven la mitad Pero bueno Vale Esto Hay una escalera Esto es lo que Me decía Lo del salto Vale Si Aquí hay una escalera Como digo Al caer Lanzarse al ataque Con escudo Equipado Para arrepilar El ataque Enemigo Vale Esto es lo de Esto es para cubrirse Y esto es para romper La guardia Es lo de hacer esto Cuando te ataquen En el momento En el momento indicado Hacerlo de repeler El ataque Y se quedan expuestos Con el escudo Como hice Vale Esto es Se puede Si caigo Tengo que caer ahí Encima de este Eso Los ataques En caída Quitan muchísimo A los bichos Estos Entonces Simplemente Caer y atacar Es como lo de Darles por detrás Ataque con salto Vale Orbe rojo Roto Como lo que Me ha dado El pájaro Ese Cuando le he cambiado La cosa O sea Suave Bor Era el nido Vale Esto está lleno De Engacharos De estos Para encender Las antorchas Estas Que imagino Que luego Que ahora Pasará algo Cuando las enciendes O algo Pasará Cuando las enciendes Todas Pasará Pero lo probé Y no No vi que pasase Nada Así que de momento No lo voy a hacer De momento Y se quedan Vale Importante Tirarse de De sitios Es mucho mejor Hacerlo rodando Que tirarse sin más Porque Hay muchos sitios Donde Tirándonos sin más Es decir Dejándonos quedar sin más Nos van a quitar Vida Sin embargo Si bajas rodando No te quitan Y es muy importante Siempre hay que bajar De los salientes rodando A no ser que esté Muy muy cerca Y sepa seguro Que no te va a quitar Vida Pero cuando no Vale Examinar Busca por tu entorno Tengo que derribar El árbol este Para poder pasar Vale Aquí hay otro Pebetero De estos Para Para encender Pero no Paso de ellos De momento Vale Voy a intentar Lo que puede es que Ahí hay mucha altura Entonces No sé si De momento Me voy a tomar Una piedra de estas De vida No sé si Me tengo que dejar Quear Y enchufarle Bueno Lo voy a hacer Vale Pues mal hecho Cabrón Bien Bien Uy Ya me has cabaleado Ahora aquí no hay nada De Para coger Ni nada No Pues nada Solo por aquí Venga Vale Ahora si sigo por aquí Me lleva Vale Esto tengo que tirarlo Por ahí he pasado antes Para acceder a las zonas Ah mira Me había dejado Ahí una cosa Ahí encima Me puedo tirar Y coger Lo que sea Que tenga El cadáver Por aquí Me puedo tirar Y luego Rodoma Me ha quitado Un poco Pero me hubiese quitado Mucho más Si me hubiese Tirado Sin más Si me hubiese dejado Caer Sin más Otro pebetero Ahí delante Y aquí Enciende Candelabros Con una antorcha Vale Mierda Ahí por ejemplo Se me ha olvidado Tirarme rodando Y me ha quitado Un poco Bueno Voy a tomarle Una piedra De estas Vale Ahora Importante Aquí hay un hipopótamo De estos Y ahí hay otro Si me sale bien Lo que quiero hacer Ahora Me Me libraré De uno Y no tendré Que Enfrentarme A los dos A la vez Ven a venir Veo de aquí Fanegas Toneraje Ven No, no ¿Qué haces? Vente Cabronazo Venga tío Por favor Ya ven No, no, no Vente Vente Quiero que el tío Me acompañe Y se caiga Vale Vale, ven Ven Vale, ahora con un poco de suerte Me seguirá Y se Cabrón Vale, ahí Se cae Se cae Y nos dan la La sal Nos dan los puntos Vale, entonces ya me he librado De uno Gratuitamente Ya solo Pues este Me queda este pringao Y este Si le intento hacer lo mismo Lo más seguro Es que no No se caiga Así que me lo voy a cargar Al antiguo Sampag Pero bueno Es mucho más fácil Enfrentarse únicamente A uno Que a los dos Venga cállate Ahí hay que tener cuidado De que no se nos caiga encima Oh, es que Que no hay que ir a por él Justo cuando Según su estatuto Se está villando Porque se nos va a caer encima Mira tío Vale, ahí Se queda vendidista Ahí le podemos enchufar un par Y nos barramos Vale Y ahí también Y me piro Ahora cuando Cuando viene corriendo Normalmente se cae De hecho Cuando viene corriendo Normalmente hace lo de Pegar Pegar en el En el suelo Con los dos brazos Y ahí se queda muy vendido Ya tío Cáete ya Lo que hago es eso Tanteo Me acerco Me acerco y Intento que se caiga Ahí no me voy a arriesgar Aunque se ha caído No me voy a arriesgar Porque he tardado Voy corriendo No Según me acerco Me alejo Vale, vale Para que no me pase eso Exactamente Bueno, no me voy a arriesgar A que me mate Estos una vez Una vez los matamos Lo vuelven a salir O sea Ahora aunque descansase En la hoguera Me saldrían Todos los zombies De nuevo Pero estos no Vale Venga tío No, ya está toladísimo El tío Vale Creo que ya está Ya está Sin más Estos nos dan Muy bien de experiencia Por eso conviene Viene bien matarlos Aquí hay algo Allí Examinar Creo que esto es de De un pacto Algo así Luego te puedes Están los pactos Que son como Alianzas que puedes hacer Te puedes Unir a uno Y este creo que Tiene algo que ver Con un pacto De los que te puedes unir Vale Ahí si salgo mucho Me caería Ahí Ahí se ve El borde Entonces aquí no No voy a estar No voy a estar ahí Andando Porque me voy a caer Ey ¿Por qué este cabrón Salgo? Ha sido por entrar En el ataúd Bueno Más almas para mí Y bueno Imagino eso Que Encendiendo Todo Los pebeteros Estos Pasará algo Pero bueno Lo probé el otro día No sé si Es que me dejé Alguno o qué Pero no vi Que pasase nada Así que de momento Hasta que no sepa Por la que sirve No No voy a hacerlo Bueno Estos señales Caballos Ahí Claro Muy ilusorio Aquí No creo Estos Bueno Son mensajes Que escribe Que deja la gente Cuidado con caballo Pero agujero Muy bien Que bueno Que algunos son útiles Estos por ejemplo No Estos no son nada útiles Bendito sea el sol Bendito sea el sol Vale Muy bien Y es una de las ventajas Que tiene Jugar en online